Vamos a ir acá, pelotito loco, mira, es Herbal Life. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Ustedes están esperando aquí hace rato? Algo, un fío de ese rato que está allá con chavos. Creo que está allá arriba, creo que está allá arriba. La de galleta, el coño de la de galleta allá. Bajaron en Herbal, mira. El fangado está la cereta. Está bueno. No importa si se hacen 8-0, si se hacen 10-0. Es para curarnos. Es para curarse. La chanquita va representando aquí en el fango. Por la vez el nombre aquí, porque por si acaso. Es Herbal Life. Es Herbal Life. ¿Quién quieren? Algo, Ufi. Algo, Ufi. Está todo lado, apaga ahí. ¡Claro, Ufi. ¡Claro, Ufi! ¡Parecinta! ¡Claro, Ufi! ¡Claro, Ufi! ¡Claro, Ufi! ¡Claro, Ufi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!